...destacar el muy buen resultado que el Frente Elegí Mendoza, el Elegí Mendoza Frente Político y Social, está teniendo en estas elecciones. Si ustedes visualizan los números que están siendo publicados, y teniendo en cuenta los números que nosotros manejamos, el Frente Elegí Mendoza está a una pequeña diferencia respecto de Cambia Mendoza. Y creemos que este es un primer aspecto que tenemos que resaltar, agradeciéndole a nuestra militancia, representada en las distintas listas que compitieron, las dos listas provinciales y también las listas cortas, por el enorme esfuerzo y militancia que le han puesto a esta elección. Creemos que el peronismo está en situación competitiva para abordar las elecciones de el 29 de septiembre próximo, y esto creemos que es muy importante resaltarlo. Por otro lado, queremos pedir prudencia y comprensión, en función de que en la paso, en la interna del peronismo, aparecen muy cercanos los guarismos de una y de otra lista. Vamos a propiciar, en función de la transparencia, que tengamos los datos consolidados, hasta el momento, en los datos que han sido publicados por el gobierno de Mendoza, no se puede marcar todavía una tendencia definitiva. Patricia les va a dar, de algún modo, los números que maneja nuestra lista. Aún así, queremos reconocer, reconocer el esfuerzo hecho también por los compañeros de la lista que encabeza Anabel Fernández Agasti, y anunciar que sea cual sea el resultado, una vez que esté consolidado, que tengamos números definitivos, vamos a trabajar, no tengo la menor duda, todos los peronistas, todos los partidos integrantes del Frente Elegido Mendoza, en función del triunfo de nuestra fuerza política, de nuestro Frente.